La travesía de una familia y amigos que ascendieron a la Malinche, puso a prueba su sentido de supervivencia al permanecer perdidos por 19 horas en una zona conocida como Los Arenales. Gracias a una línea de señal en el celular, que más bien fue una línea de vida y luz, tal como lo describió el señor Máximo, su esposa, una de las excursionistas, logró comunicarse con él para decirle que no sabían cómo descender de la Malinche, se encontraban perdidos. La comunicación la hubo, a lo mejor esporádicamente, no al 100%, como cuatro y media más o menos recibo una llamada de ella que estaban perdidos, pero que ya habían encontrado el camino. Entonces le digo, segura, dice, sí, ya estamos encontrando el camino, entonces ya vamos de regreso. Le digo, bueno, regrese con calma. A las ocho de la noche me marca que estaban perdidos y que iba a recibir una llamada de protección civil para cerciorarse de los datos De inmediato, dieron parte a las autoridades de protección civil municipal, estatal, y elementos de rescate de alta montaña, quienes desplegaron un dispositivo para iniciar con la búsqueda. Horas de tensión, miedo y angustia, vivieron familiares quienes, aunque buscaron cómo ascender para buscar a sus familiares, sabían que solo entorpecerían la búsqueda. Quisiera uno volar, quisiera, no sé, tener un helicóptero, agarrar y buscarlos, pero pues no se puede. Los amo y es lo que no quería yo, ponerme así, pero... A veces Dios por algo hace las cosas y siempre nos da oportunidades para... Para remediar lo que tenemos que remediar en vida. Por cerca de 19 horas, las labores de rescate se intensificaron, debido a que aunque los excursionistas no tenían lesiones, ya presentaban un cuadro de hipotermia por las bajas temperaturas a las que estaban expuestos. En punto de las 6 de la mañana, las noticias fueron positivas. Elementos de alta montaña de Tlaxcala habían ubicado a los 11 integrantes, por lo que buscaron una ruta de descenso para llegar hasta el centro recreativo La Malinche para darles atención médica. Y así fue como sucedió. Las 11 personas llegaron sanas y salvas para encontrarse de nueva cuenta con sus familiares. En medio del susto y de la nada, pues sí se siente muy feo. Sí, es terrible, pero pues no nos... Tratamos de no separarnos todo el grupo y eso fue lo que nos mantuvo. Ahora sí que, pues unidos y más que nada estar siguiendo los protocolos. Cinco niños y seis adultos llegaron hasta el punto de encuentro en donde recibieron primeros auxilios. Cada una de estas personas que aseguran volvieron a nacer describen su experiencia como una de las más aterradoras. Incluso pensaron que no serían rescatados. Que me iba a morir, que no iba a vivir, que ya no iba a poder bajar, era eso. Y que ya no iban a poder llegar, eso pensé. Por eso que me iba a dar hipotermia, que me iba a entumir allá con el frío, de que ya era muy mañana. Porque la verdad es que sí fue como una experiencia un poco fea. Pues no creímos que nos iba a pasar eso, pero nos ganó la noche. Y entonces pues nos perdimos de camino y pues fuimos a dar como a un barranco. Entonces ahí sí, algunos de nosotros nos caímos y esas cosas, pero pues lo importante es que estamos bien. Con imágenes de Cristian Medina, Héctor Gamboa, Azteca Noticias.